Nosotros aquí estamos, el equipo de Chávez. Ahora la oligarquía, y yo alerto a nuestro pueblo, la oligarquía en su obsesión por destruir la revolución bolivariana que nuestro comandante Chávez construyó, por destruir la democracia, en su obsesión ahora tiene un objetivo, destruirnos a nosotros, para que nosotros no podamos cumplir el juramento de ser leales, fieles y continuar esta revolución para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Y ya ellos empezaron, con dólares financiados de las élites imperialistas, no lo duden, ellos empezaron un ataque contra el equipo del comandante Hugo Chávez. Y aquí estamos, sus hijos e hijas. No hay acre que nosotros somos mochos, no. Nosotros somos guerreros, que se cuide esa oligarquía de este equipo de guerreros y guerreras que está aquí, mire. Hombres y mujeres, una por una del pueblo, del pueblo. Cuando ustedes vean al equipo que formó el comandante Chávez. ¡Cávez no murió! 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 Claro que sí. En su primera vida, se formó en los valores del respeto a la madre, a la abuela, del respeto y del amor al amigo. Y por aquí le revoloteaba, por aquí, por el alma, le revoloteaba un tal Bolívar, un tal Zamora, un tal Maizanta. En su segunda vida, en la academia militar, se encontró con todos ellos, con Bolívar, con Zamora, con Maizanta, con Simón Rodríguez. En su tercera vida le tocó asumir lo que jamás pensó que iba a asumir, ser el conductor de una revolución venezolana, que después se transformó en una gran revolución del despertar y la liberación de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y se convirtió en un gran líder del mundo, reconocido por el mundo entero.